El jefe de la unidad regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, Mauricio Soriano, dio a conocer que durante el pasado año fueron invertidos 5 mil millones de pesos en los nueve municipios de la región a través de la Asociación de Municipalidades de la Región de Antofagasta para el desarrollo de distintos proyectos promoviendo principalmente obras de infraestructura comunitaria y recuperación de espacios públicos. Dentro de las líneas de financiamiento tenemos principalmente que en el programa PMU se financiaron proyectos principalmente de recuperación de espacios públicos, los cuales tienen como principal línea iluminación de plazas, parques, multicancha y también los mejoramientos. Inversiones focalizadas que buscan recuperar los espacios públicos perdidos o deteriorados durante la pandemia, plazas, parques y multicanchas fueron intervenidas para el mejoramiento, por ejemplo, de sus condiciones de iluminación a través del programa de mejoramiento de barrios que ha permitido brindar mayor sensación de seguridad, sobre todo en calles y avenidas en toda la región de Antofagasta. Y por otro lado también tuvimos unos fondos especiales, más comunidad, más seguridad, en el cual en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en conjunto con Subdere, se financiaron varias iniciativas de reforzamiento de cámaras de vigilancia y con eso fuimos dándole mayor seguridad y mejoramiento de estos espacios públicos. A través de la inversión de 5 mil millones de pesos, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo va desarrollando acciones de asociatividad a nivel regional, provincial y comunal para identificar las problemáticas comunes para así apoyar a los territorios más rezagados o vulnerables. El objetivo es aumentar la participación de los gobiernos regionales en la decisión de la inversión pública, fomentando el aumento de los recursos de inversión regional para promover la descentralización administrativa, política y fiscal.